Mi padre estaba en la era trilla trillando cuando nací y en la era también mañico trilla trillando te conocí a la puerta de la iglesia cuando nos vamos a trabajar los demás el mosén está rezando que dan el cura y el sacristán Cegado yo seré, ay mi amor asomate a la ventana cuando vuelva de la siega asomate a la ventana que a un cegador no le importa que le dé el sol en la cara que le dé el sol en la cara cuando vuelva de la siega que le dé el sol en la cara que se quema la pajera la pajera se ha quemado que se quema la pajera no llaméis a los bomberos que el fuego ya se ha apagado que el fuego ya se ha apagado no llaméis a los bomberos se quema 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 no hay mar llévate al candaro al río que esto hay que apagarlo ya se quema 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 La nieve ardía ¿Dónde está? ¿Dónde está la manguera? ¡Que se quema la pajera!